Son ellos, granmenses, con una labor constante y meritoria al servicio de los comités de defensa de la revolución. Sobre sus hombros recae una alta cuota de responsabilidad, patriotismo y amor por Cuba. Su trayectoria los hizo acreedores de la medalla por la defensa de la patria y la unidad del barrio en la distinción 28 de septiembre, establecidas por el Consejo de Estado y la Coordinación Nacional de la Mayor Organización de Masas del país. Esto se debe realmente bueno a los esfuerzos y a los resultados que hemos realizado durante este año de forma más comunada. Me compromete también a dar continuidad a esta revolución y a la juventud que por supuesto debe ser la continuadora de esta obra de la revolución. En la cita se confirió además la bandera 28 de septiembre a la zona Mariana Grajales del municipio de Manzanillo por estar a la vanguardia en las actividades cederistas. Estamos en momentos de la unidad del pueblo y creo que esta bandera para nosotros, la zona 117 y para el pueblo de Manzanillo será algo significativo y que nos pondrá en mejores condiciones para los momentos que nos corresponde continuar trabajando y continuar haciendo por la revolución. Reconocimiento oportuno a propósito del aniversario 64 de Creados los Comités de Defensa de la Revolución a estos valerosos hombres y mujeres que desde las comunidades defienden la unidad y conquistas del proyecto social cubano. La ceremonia de condecoraciones que tuvo lugar en el monumento Plaza de la Patria de la Ciudad de Bayamo contó con la presencia de Alianna Corona Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y Julia Durrutí Molina, Vice Coordinadora Nacional de los CDR. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.